Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Ejército Nacional y Fiscalía hallaron un depósito ilegal de cocaína en Rizaralda. Coronel Servio Fernando Rosales Caicedo, comandante, octava brigada. Tropas de la octava brigada efectuaron una operación militar que permitió encontrar un depósito ilegal oculto en zona rural del municipio de Balboa, en el departamento de Rizaralda. Desde hace aproximadamente tres meses, se adelantan actividades de inteligencia que han permitido afectar la economía ilegal del narcotráfico del Grupo Armado Organizado del ELN. Y en medio del pago de una extorsión, el gaula militar neutralizó a un sujeto en Norte de Santander, Coronel Jesús Rojas, jefe de Estado Mayor de la 30ª Brigada. En desarrollo de operaciones en el sector conocido como la Llega Astilleros, el gaula militar medio de un pago extorsivo neutralizó a un sujeto, quien al parecer hacía parte del grupo delincuencial Los Pelucos. Y estaría dedicado a la extorsión de diferentes delitos en el departamento norte de Santander. Frustrada acción terrorista contra el Ejército Nacional en el Tarra, norte de Santander. Coronel Leonardo Ferreira Lugo, comandante, fuerza de tarea Vulcano. En las últimas horas se mostró un intento de ataque terrorista con explosivos en el municipio del Tarra, norte de Santander, dirigido en contra de unidades militares. Un intercambio de disparos se presenta cuando tropas detectaron a unos sospechosos en la vereda Bellavista, lo que llevó a asegurar el sector y encontrar cinco medios de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, un radio boqui-toqui, los cuales son empleados por miembros de grupos armados del ELN. Por otra parte, el Ejército Nacional protege a campesinos del METE y destruye artefactos explosivos en el municipio de Mesetas. Teniente Coronel Hermes Baca Carvajalino, comandante del batallón número 29, Germán Ocampo Herrera. En una operación realizada en el municipio de Mesetas, tropas del batallón de infantería número 29, ubicaron y destruyeron un depósito ilegal que contenía cuatro granadas explosivas, similares a granadas de 60 milímetros, de fabricación improvisada y que contenían, al parecer, pentolita. Capturado en Bucaramanga, alias Mediometro, presunto integrante del Grupo Armado Organizado ELN, Coronel Osvaldo Alexander Forero Moreno, comandante Quinta Brigada. Tropas de la Quinta Brigada del Ejército, Grupo Gaula Santander, capturan en las últimas horas en Bucaramanga, al individuo alias Mediometro. Este individuo pertenecía al Frente Héroes y Márticas de Santa Rosa del Sur de Bolívar, del ELN. Este bandido se estaba refugiando en el área metropolitana, donde se estaban haciendo coordinaciones de extorsión y de diferentes movimientos logísticos hacia sur de Bolívar. Y para finalizar, contundente operación contra el narcotráfico, incautada cerca de dos toneladas de marihuana en la Jagua del Pilar, La Guajira. Teniente Coronel Stig Amaral Reyes Monsalve, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2, Coronel Juan José Rondón. El Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2, Coronel Juan José Rondón, en desarrollo de operaciones militares dentro del Plan de Campañas de Arrucho, logra la incautación de 1.998 libras de marihuana con inteligencia dominante del Ejército y apoyo de la Policía Nacional, golpeando así las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta área del país, al sur de La Guajira. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.